El evento se realizó en las instalaciones de la Feria Mundial del Banano desde las 10 de la mañana. El programa contó con música, baile, juegos y otras actividades que mantuvieron atentos a quienes viven su tercera edad. Katy Pérez, responsable del servicio distrital Mis Mejores Años del MIES, mencionó que al lanzamiento del programa de inclusión se sumaron las fundaciones Juan Bautista y Bananito Amigo, con quienes el MIES mantiene un convenio. Ahorita el evento es exclusivamente para ellos, para que ellos puedan disfrutar, pero en realidad los programas de atención al adulto mayor o programa de misión Mis Mejores Años, son programas dirigidos a los adultos mayores de 65 años en adelante que se encuentran en el tema pobreza. Ellos reciben un bono de 100 dólares que les da el Gobierno Nacional para poder ayudar en algo en sus domicilios, para sus medicinas, para su alimentación. Aparte, nosotros estamos trabajando en conjunto con las autoridades de la provincia, con los ministerios de Educación, con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDUBI y sobre todo con la Gobernación. ¿Para qué? Para poderles dar ellos una mejor calidad de vida. La fundación Bananito Amigo cuenta con el proyecto de atención domiciliaria, el cual consiste en visitar casa por casa a los adultos mayores vulnerables y menos protegidos. Nosotros contamos con cinco promotoras en este sentido que vayan casa a casa y tenemos con 15 promotoras para hacer grupales, se llaman grupales donde los adultos mayores pueden ir en las tardes a hacer trabajos, a motivarse. Muchas veces hemos tenido que llevarlos también al psicólogo y no solamente a ellos, sino a sus hijos, porque ellos piensan que el adulto mayor es para tenerlo relegado. Siempre en la vida, lo que hemos trabajado, hemos tenido padres, madres, abuelos, sabemos que el adulto mayor es una persona que toda la vida tiene que estar previsto de atención. Para nosotros son los triunfadores de la vida. Fundación Social, Bananito Amigo y algo más, se complace en tener a los triunfadores de la vida. El programa contó con más de 60 adultos mayores de los cantones de Pasaje, El Guabo, Chilla y Machala, que forman parte del distrito Machala del Mies en El Oro.